y vamos a recibirlos con un fuerte aplauso La Young Pride Percussion de Granada ¡Fuerza de la Muda! 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 Uné, uné. Uné, uné. Ae, ae. A o, a o. Ae, ae. A o, a o. Uné, uné. Uné, uné, a o. Gracias. 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 I want you guys to repeat after me. I want you 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 to repeat after me. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, Venezuela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí, sí. So, we want to give you all a little vibes. Yeah? This one is called the bongo. Yeah? And I would like to see y'all bail out. Yeah? All right. Today is the bongo de Viliwe, Viliwe bongo. 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 Today is the bongo de Viliwe bongo. Today is the bongo de Viliwe bongo. Viliwe bongo. Yeah, yeah. 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 Viliwe bongo. Viliwe bongo. Viliwe bongo. Viliwe bongo. Yeah, yeah. Viliwe bongo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cosia! 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 ¡Cosia!